Yo solicité un microemprendimiento de repostería, más que nada por una ayuda económica para mí y mi hija. Y bueno, salió, gracias a Dios salió y bueno, lo solicité hace un mes y ahora justo hace dos días me llamaron y me dijeron que me tenía que presentar porque había salido un microemprendimiento el cual me ayuda económicamente muchísimo, tanto a mí como a mi nena. Y trabajo en lo que es repostería hace ya de los 14 años. Tengo a mi mamá que es repostera y tiene certificado, así que nos fuimos especializando. Yo tengo un curso en repostería y trabajo desde casa, solamente negocio independiente y con esto tengo pensado abrir una panadería y un local de comida. La verdad que estamos muy contentos, sí, nosotros desde Desarrollo venimos trabajando muchísimo con el programa de microemprendimientos para el desarrollo local y productivo. Hoy pudimos entregar 12 aportes, pequeños aportes para compras de maquinarias. Como les decía anteriormente, son emprendedores de pastelería, herrería, entre otros que no solo. Esto es un inicio porque tal vez hay algunos emprendedores que inician con este aporte, sino también de fortalecimiento porque tenemos emprendedores que ya vienen con un trayecto y esto lo que hace es fortalecer su proyecto para que puedan llegar a más producción, a más personas. La verdad que está muy bueno. Pide que hagamos mucho foco en lo que son los programas de inclusión laboral, con soluciones reales, con capacitaciones reales, con aportes reales para maquinarias. Creo que esto se ve reflejado no solo en este programa de microemprendimientos, sino con otros que tenemos, como el emprender, por ejemplo, que capacita gratuitamente a rionegrinos y rionegrinas. Y me parece que esto un poco cierra el círculo porque hay muchos de los alumnos, de los emprendedores, que terminan con un microemprendimiento. Entonces se capacitan y se les da una pequeña ayuda para comenzar el microemprendimiento. En esta oportunidad de Viedma tenemos para entregar en muchos lugares de la provincia. La semana que viene ya arrancamos con esas entregas. Vamos a ir a los menucos, tenemos en Cipolético, bueno, retrasamos un poquito por la situación climática, porque estamos enfocándonos en la emergencia, pero vamos a recorrer toda la provincia entregando esto, que se viene tramitando desde ya algunos meses.